¡Hola! ¿Qué tal? Te saluda Eric Mestanza, de Lima, Perú. Antes que todo, te quiero felicitar, porque si estás aquí, es porque estás buscando nuevas herramientas para tu multinivel. Y también te hago una pregunta, ¿se puede innovar el marketing multinivel? Que hablemos de innovar es que hablemos de cambiar, de probar cosas nuevas. Y eso es lo que tú y yo difundimos día a día, ¿no? Porque le pedimos a la gente que deje su patrón tradicional y pruebe algo nuevo, a través de multinivel. Si tú eres parte de la compañía, es porque estuviste en una reunión uno a uno, fuiste a un home meeting, o asististe a un evento grande. Y ahí al final te dijeron, si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Eso despertaba en ti esas ganas de probar algo nuevo. Entonces te inscribías al multinivel. Lo que pasaba a veces es que el discurso cambiaba, porque te decían algo como esto. ¡Hola Eric! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te inscribiste? ¡Perfecto! Mira, este es el plan de acción, vas a seguirlo paso a paso, por favor no reinventes la rueda, no pruebes nada nuevo, simplemente sigue esto al pie de la letra y te va a ir genial. No es que tu upline o tu compañía quieran esconder información o quieran que tú no tengas éxito. Simplemente te dan lo que a ellos les ha funcionado. Tu plan de acción funciona, solo que lo bueno puede ser mejor. Entonces hoy te quiero hablar de un término que se llama marketing de atracción. Es un término que no es nuevo, pero aún ahora se considera vanguardista o hasta incluso osado, debido a que muchos TED workers tienen esa negativa, a probar cosas nuevas. A través de un curso que te voy a regalar de 3 días al que tú puedes acceder, si le das click al enlace que está aquí abajo, te mostraré paso a paso cómo usar el marketing de atracción para tener más prospectos, prospectar sin prospectar, sí, sé que suena medio loco, pero es alucinante, y puedas ya tener esos resultados que tanto deseas. Muchos TED workers de habla hispana y en Estados Unidos lo usan y tienen resultados increíbles. La frustración, tú sabes que en el multinivel es bastante grande, la estadística dice que de cada 10 personas que entran al multinivel, después del primer año solamente quedan 2, eso es bastante lamentable. Así que lo que busco es que tengas una herramienta más para potenciar tu plan de acción. Ojo que no te pido que dejes de lado tu plan de acción y te pegues al marketing de atracción, simplemente úsalo para potenciar tu plan de acción y así tengas mejores resultados. A través de este canal de YouTube y de mis redes sociales te invito a que puedas ver semana a semana la información de valor que voy a compartir contigo. También te invito a que contactes conmigo, me digas si quieres que hablemos de algún tema en especial o me comentes algún problema que tengas en tu multinivel actualmente. Me despido con un fuerte abrazo de Lima Perú, cuídate mucho. ¡Gracias!